Oh bendito, todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia, mis fuerzas y esperanzas Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Dígalo una vez más Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento, mi vida, mi sustento Mis fuerzas, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él ¿Cuánto se lo deben a Él? Todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a Él Si en mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Dígalo fuerte Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento, mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Una vez más Todo, todo, Señor Y todo se lo debo a Él Oh, sí, Señor Y todo se lo debo a Él Mi casa, mi casa, mi familia Y todas mis canciones Y todo se lo debo a Él Cuánto le da gloria a Él Dígale todo Te lo debo a Él Dígale todo Aquí estamos Oh, alabado, alabado, alabado Es su nombre Todo se lo debo a Él Alabado, alabado, alabado Todo se lo debo a Él Alabado, alabado, alabado Oh, Señor Todo lo debemos a Ti, Jesús Yo vi al Señor Sentado en su trono Vestido de gloria En lo alto está Yo vi al Señor Yo vi al Señor Sentado en su trono Vestido de gloria Vestido de gloria En lo alto está Y la orla de su manto Llenaba el templo Y sus ángeles rodeando Clamando está Cantamos Eres santo Oh, tan santo Oh, tan santo Eres santo Oh, tan santo Eres santo Oh, tan santo Oh, tan santo Oh, tan santo Señor Oh, tan santo Oh, tan santo Oh, tan santo Y la orla de su manto Llenaba el templo Oh, tan santo Y sus ángeles rodeando Oh, tan santo Oh, tan santo Eres santo Oh, tan santo Eres santo Oh, tan santo Eres santo Eres santo Eres santo Cantamos Eres santo Cantamos Eres santo Oh, tan santo Santo Rey, Santo Señor Santo Rey, Santo Señor Santo Rey, Santo Rey, Santo Rey, Santo Rey Santo Rey, Santo Rey, Santo Rey Santo Rey, Santo Rey Santo Rey, Santo Rey, Santo Rey Santo Rey, Santo Rey, Santo Rey Santo Rey, Santo Rey Santo Rey, Santo Rey Santo Rey, Santo Rey 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 Santo性 Santo, Santo vital Santoieron Santo nombre De mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio de pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí Uno de los serafines teniendo En su mano un carbón encendido Tomado del altar Con unas tenazas y tocando Con él sobre mi boca Dijo he aquí Que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio Tu pecado Aleluya Aleluya Cuántos alaban su santidad Cuántos bendicen al Rey De toda la tierra Al Rey de reyes y Señor de señores Cuántos le alaban Esta mañana a Él Cuántos admiran Su grandeza y su belleza Alabado sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Oh Aleluya Porque siendo de labios inmundos Nuestros ojos pueden ver al Rey de gloria Oh Aleluya Pero Él no se queda ahí Él toma un carbón encendido Y purifica tu boca Y purifica tus labios inmundos Y purifica tus labios inmundos Y purifica nuestros labios inmundos Aleluya Y dijo Isaías Y después oí la voz del Señor Que decía A quien enviaré Y quien irá por nosotros Entonces respondió Entonces respondí yo Eme aquí Envíame a mí Santo es el Cordero de gloria Santo es el Cordero de gloria Solo Él es Santo iglesia Solo Él es Santo Aleluya Que siente tu alma Tu boca y tu espíritu Estar delante del Rey de gloria Delante de la presencia Del Rey de toda la tierra Aleluya Bendito sea su nombre Cantamos Eres Santo Jota Santo Eres Santo Señor Con sus manos en alto Declárelo Como viendo al invisible Como lo hacía Moisés Y eres Santo Oh Tan Santo Eres Santo Señor Señor Solo tú Solo tú Solo tú Y eres Santo O Santo Señor Santo Señor Santo Santo Amén.